El jefe de gobierno, Martí Batres, inauguró oficialmente este miércoles 20 de marzo el Parque Urbano Aztlán, después de casi tres años de haber iniciado las obras en las instalaciones de la otrora Feria de Chapultepec. El acto inaugural se llevó a cabo cerca de las 11.30 horas en las inmediaciones de la entrada al Parque de Diversiones, ubicado en la segunda sección de Chapultepec, donde ya había quienes querían ser los primeros en ingresar. En su discurso, el mandatario explicó a los medios y visitantes que la entrada del Parque Urbano Aztlán será de diferentes tarifas. Quiero señalar una cuestión muy, muy importante. La entrada al parque es gratuita. Hay personas que tal vez no usen ninguno de los juegos, pero podrán disfrutar de todos sus espacios abiertos, de los espacios verdes y caminar aquí de la mano con su pareja o con su familia. El costo de las atracciones va a ser por cada juego, pero va a estar basado en tarifas diferenciadas. Para los visitantes que vienen de otros lugares del país y del mundo, va a haber tarifas de mercado, pero para los habitantes de la Ciudad de México, las tarifas van a ser más bajas. De esa manera, mantenemos la tradición de que sea un parque popular. Este parque en Chapultepec, ahora Parque Aztlán. El Parque Urbano Aztlán está conformado por 23 juegos mecánicos y 10 de destreza, aunque por el momento solo están abiertos 18 y se prevé que en junio funcionen en su totalidad. Hoy el Parque Aztlán abre sus puertas al público con 33 atracciones. Este parque fue concebido como un sitio que reúne cultura, historia, entretenimiento para el disfrute de los capitalinos y para visitantes de otros lugares del país y del mundo. Es un proyecto que integra medio ambiente, arte en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Recupera símbolos históricos de la ciudad que son parte integral de su diseño temático.